Otra vez, me extraña, yo conocí a otro Alejandro Gertz, yo la verdad conocí a otro, tipazo, buena onda, no vengativo, justo, algo le pasó. Sí, pues algo le pasó, porque qué barbaridad, se volvió un ser diabólico, diabólico, cuál es la maldad, 97 años mi mamá, cuál es la maldad de continuar con esta pesadilla, por qué no le da la pensión, su hermano así lo quiso, cuando tú eres salvacea, tienes que seguir lo que tu hermano ordena, tú nada más eres el administrador, no decides qué hacer, por qué no se la quiere dar, ¿Por qué continúa siendo tan perverso?